Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Gracias. Ali İbrahim Ceyhan y Sla Turkolu, los queridos nombres de la televisión turca, tuvieron un encuentro muy esperado por sus fans. El dúo, que se reunió por invitación especial de BluTV, anunció un importante proyecto que hará las delicias de sus seguidores. He aquí los detalles de la historia de Sijer y Yaman y los bastidores del encuentro de Ali İbrahim Ceyhan y Sla Turkolu. Ali İbrahim Ceyhan y Sla Turkolu se reunieron por invitación especial de BluTV. Este encuentro se organizó para la promoción de un nuevo proyecto y tuvo una gran repercusión en el mundo de los medios de comunicación. Este encuentro, en el que el dúo participó conjuntamente, fue acogido con gran expectación por sus fans. El tema más importante de la reunión fue que la historia de Sijer y Yaman volverá a cobrar vida en BluTV. La armonía del dúo en proyectos anteriores atrapará a los espectadores a la pantalla en este nuevo proyecto. La historia de Sijer y Yaman es esperada con gran interés por sus fans. Aunque aún no se han revelado todos los detalles del nuevo proyecto, se sabe que la historia de Sijer y Yaman será tratada en profundidad y ofrecerá a los espectadores momentos emotivos. La historia se basará en el amor, el drama y los acontecimientos emocionantes. Estos elementos ofrecerán a los espectadores una experiencia inolvidable. Con este proyecto, BluTV revela una vez más su visión de la producción de contenidos originales. La plataforma pretende aportar un soplo de aire fresco a las series turcas. La historia de Sijer y Yaman será una de las partes más importantes de esta visión. Alil y Brahim Ziyan y Sla Turko lo expresaron su emoción por participar en este proyecto. En todo momento se puso de manifiesto lo contentos que estaban de trabajar juntos. Este entusiasmo también demuestra su convicción y compromiso con el proyecto. La historia de Sijer y Yaman creó una gran expectación entre los espectadores. Los comentarios y las publicaciones en las redes sociales revelan la impaciencia con la que los fans esperan este proyecto. El convencimiento de que el dúo colmará estas expectativas es total. Los preparativos del proyecto están en pleno apogeo. El equipo de BluTV está trabajando meticulosamente para realizar el proyecto de la mejor manera posible. El montaje del plató, la elección de las localizaciones y todos los demás detalles están cuidadosamente planificados para ofrecer a los espectadores una producción de calidad. El director y el guionista que participarán en el proyecto son también motivo de gran curiosidad. BluTV pretende trabajar con nombres ambiciosos también en este aspecto. La elección del director y del guionista desempeñará un papel importante en el éxito de la historia. Los lugares donde se desarrolla la historia de Sijer y Yaman y el vestuario de los personajes son algunos de los elementos importantes que crearán la atmósfera de la historia. BluTV también está llevando a cabo un meticuloso trabajo en este aspecto. Los diseños del espacio y del vestuario ofrecerán a los espectadores un festín visual. Los fans de Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu expresan su apoyo al proyecto en las redes sociales. Los fans declaran que están muy contentos de que el dúo vuelva a reunirse. Este apoyo es una fuente de moral y motivación para los actores. El interés por el proyecto también tuvo un gran eco en el mundo de los medios de comunicación. Programas de revistas y periódicos llevaron la historia de Sijer y Yaman en sus titulares. La atención de los medios desempeña un papel importante en la promoción del proyecto. BluTV sigue una estrategia integral para promover el proyecto. Campañas en las redes sociales, ruedas de prensa y entrevistas especiales son algunos de los métodos que se utilizarán en la promoción del proyecto. Esta estrategia permitirá que el proyecto llegue a un público amplio. Las primeras promociones del proyecto recibieron comentarios positivos del público. Los comentarios realizados en las plataformas de medios sociales muestran el interés y la emoción del público por el proyecto. Estos comentarios positivos son un indicador importante del éxito del proyecto. Aún no se ha concretado la fecha de emisión de la historia de Sijer y Yaman. Sin embargo, los responsables de BluTV afirman que el proyecto se encontrará con la audiencia lo antes posible. Los fans esperan con impaciencia el anuncio de la fecha de emisión. Además de Alí Libraín Ceylan y Slator Colu, otros actores que participarán en el proyecto son también motivo de curiosidad. BluTV tiene previsto anunciar por sorpresa los nombres que participarán en el proyecto. El reparto desempeñará un papel importante en el éxito del proyecto. Alí Libraín Ceylan y Slator Colu tienen previsto reunirse con sus fans con nuevos proyectos además de este. El público espera con impaciencia los futuros proyectos del dúo. Estos proyectos abrirán una nueva página en la carrera del dúo. BluTV sigue produciendo nuevos proyectos además de la historia de Sijer y Yaman. La plataforma pretende firmar proyectos ambiciosos en la producción de contenidos originales. Estos planes reforzarán aún más la posición de BluTV en el sector. BluTV está preparando sorpresas especiales para los espectadores sobre el proyecto. Proyecciones especiales, encuentros con los actores y diversos concursos ofrecerán a los espectadores momentos inolvidables. Estas sorpresas desempeñarán un papel importante en la promoción del proyecto. La historia de Sijer y Yaman ha creado una gran resonancia en el sector. Productores, guionistas y otros empleados del sector están manifestando su interés por el proyecto. Este interés demuestra la importancia y el éxito del proyecto en el sector. El público objetivo del proyecto abarca una amplia audiencia. La historia llena de amor, drama y emoción atraerá a espectadores de todas las edades. Esta amplia audiencia será un factor importante para el éxito del proyecto. BluTV es una plataforma conocida por sus producciones de calidad. La historia de Sijer y Yaman también se preparó de acuerdo con estas normas de calidad. El éxito de BluTV en la producción de contenidos de calidad también se manifestará en este proyecto. Las interpretaciones de Alíl Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu son de gran importancia en el proyecto. El compromiso del dúo con sus papeles y su talento reforzarán aún más el proyecto. Estas actuaciones serán vistas con gran aprecio por el público. El ambiente en el plató demuestra el compromiso del reparto y el equipo con el proyecto. Un ambiente de trabajo cálido y cordial aumenta la confianza en el proyecto. Este ambiente desempeñará un papel importante en el éxito del proyecto. Alíl Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu expresan su amor y apoyo a sus fans en cada oportunidad. Los mensajes que el dúo da a sus fans aumentan aún más el interés por el proyecto. Estos mensajes son una fuente de moral y motivación para el público. El reencuentro de Alíl Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu en la reunión de BluTV anunció que la historia de Seger y Yaman volverá a cobrar vida. Las actuaciones del dúo y la calidad de BluTV regalarán a los espectadores momentos inolvidables. Este proyecto figurará entre las producciones más comentadas de la televisión turca. Los fans esperan con impaciencia la historia de Seger y Yaman. Permanece atento a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!